Un hombre de 52 años de edad, vendedor de periódicos en el Parque de las Madres, murió en horas de la tarde de hoy en su vivienda ubicada en el barrio El Carmen de la ciudad de Bellupar. Se trata de Álvaro Tinoco Camargo, quien fue hallado muerto por parte de sus familiares a eso de las 3 de la tarde en su habitación, en la calle 19A del dicho sector. De inmediato, la comunidad del sector se acercó a verificar lo sucedido, topándose con el cuerpo de Tinoco Camargo, por lo que dieron aviso a la policía para que se apersonaran de la situación. CNC Noticias Bellupar dialogó con El Salago, ha llegado al vendedor de periódicos y contó que realizaron llamadas a las autoridades para que hicieran la inspección técnica al cadáver, pero según ella, pasaron las horas y no habían llegado. El cuerpo duró casi 3 horas en el cuerpo, la gente estaba indignada por eso, contó Lago. Las causas de la muerte de Álvaro Tinoco Camargo habrían sido por infarto, sin embargo, será el Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal quien dé el dictamen final.